Omega, Omega, El Real, El Real, Tú si quieres, buscate un fondo, un carro convertible y un muero, Tú si quieres, una mansión de verdad, de raza, piscina y vista al mar, Tú si quieres, desde atrás de mi EP, y que todo irá en torno a ti, Tú si quieres, Tú si quieres. Ahora es, voy a ponerte claro que lo que es, buscando un sueño mucha gente se pierde, por la envidia y la traición, por el dinero y la ambición, se quedaron juntos, cada cual busca su rumbo, uno de ellos pudo conseguir el triunfo, mientras que el otro la pasaba mal, viendo a su hermano brillar, oye manito le decían lo bacano, porque tu pana no te busca y mete mano. Él respondía con humildad, me siento bien aunque yo no tenga nada. En el jangueo, todo el tiempo en para con lo feo, se está buscando toda la vaina en el meneo, pero era fácil identificar, el carro blin blineado del capo del lugar. Así calao, siempre rangueao y blin blineao, haciendo bulto con todo lo que se ha buscado, no sabiendo que la traición, estar en su coro ya lo dan chequeando. Tú no quieres caer en la prisión, o hiciste fama en tiguerón. Tú no quieres que te vea tu mamá, en una sala de un hospital. Tú no quieres enfrentar la diversión, echarle cuenta y bala y un cañón. Tú no quieres, tú no quieres. La mañana al recibir un dinero, mientras contaba él sintió un arma de fuego, que detonó varias veces en su cuerpo. Luego se fueron y lo dieron por muerto, y aquel amigo que siempre ignoró, al escuchar los disparos corrió. Y lo encontró en el suelo malherido, no lo pensó pa' ayudar a su amigo. Tomó el volante y lo llevó al hospital, ni los doctores lo pudieron salvar. Esto no es cuento, monto, esto es real, uno nunca sabe a quién va a necesitar. Tú si quieres, efectivo para tal, pero no te gusta trabajar. Tú si quieres, porque da la vanidad, pero no quieres lo que viene atrás. Tú si quieres, que te trate mi estilo, y que todo gire en torno a ti. Tú si quieres, tú si quieres, pero tú no quieres. Que te aúnen acecheando, por lo que tú te estás buscando. Tú no quieres, un caso federal, una maldita guerra personal. Tú no quieres, encontrar tu hogar vacío, porque tu familia lo han perdido. Tú no quieres, tú no quieres. Tú no quieres, tú no quieres. el barrio. Tú no quieres, tú no quieres. El Real, nadie fue conmigo. Uye, 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 uye. Uye, ue, 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 ue. Si quieres, es festivo para tal, pero no te gusta trabajar. Tú si quieres, porque da la vanidad, pero no quieres lo que viene atrás. Tú si quieres, que te traje mi espíritu y que todo gire en torno a ti. Tú si quieres, pero tú no quieres, que te anden acecheando por lo que tú te estás buscando. Tú no quieres, un caso federal, una maldita guerra personal. Tú no quieres, encontrar tu hogar vacío, que tu familia lo han perdido. Tú no quieres, tú no quieres... ¡Gracias! Nadie puede conmigo, tú te acloro. Que con él lo me gano, el que se cruza con este monstruo la marcó.